Funcionarios del Fondo Monetario Internacional han sostenido diferentes encuentros virtuales con sectores empresariales de Nicaragua a fin de presentar un informe sobre el estado macroeconómico de nuestra nación. En esta oportunidad efectivamente hemos hablado de lo que es los aspectos macroeconómicos y las perspectivas que tiene nuestro país en 2022. Efectivamente en el año 2019 tuvimos la presencia de la misión del Fondo Monetario y esto es lo que regularmente ellos tienen establecido para elaborar sus informes. Pues nosotros agradecimos la invitación o el llamado para reunirnos con ellos, ¿verdad? Fue una reunión muy satisfactoria, muy productiva y nos comprometimos con ellos pues que nosotros no íbamos a difundir mayores informaciones hasta tanto no salga el documento final, ¿verdad? Que ellos elaboran y en eso queremos ser nosotros muy categóricos, ¿verdad? Y respetuosos, ¿verdad? De ese compromiso. Explica que en términos generales la economía nacional ha reaccionado positivamente y esto ha quedado demostrado en la dinamización de las cifras reflejadas con el Banco Central. Nosotros apuntamos a eso sobre la base de desarrollarnos en función de los programas nacionales que tiene el país. Aquí estoy hablando de un programa nacional de lucha contra la pobreza, que eso es fundamental para el país aquí en cualquier parte del mundo y el otro plan, que es el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, de los cuales en estos dos planes implican el desarrollo de una serie de inversiones, de proyectos y programas a desarrollar que van a redundar en el mejoramiento de lo que es el bienestar, ¿verdad? Y el crecimiento de nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.